El Colegio Dominicano de los Profesionales de la Enfermería y otros gremios denuncian que las enfermeras están pasando por una delicada situación, esto ante la falta de los equipos de protección. Estamos denunciando ante las autoridades que se provean los equipos de protección para nuestro personal, enfermeras y enfermeros, ya que a la fecha tenemos 76 enfermeras con el COVID positivo, razón por la cual esta cifra es alarmante. El ministro anuncia que se debe proteger la ciudadanía y estamos de acuerdo, pero y el personal que está en primera línea de trabajo que somos las enfermeras acompañados de un equipo multidisciplinario. También debemos contar con ese equipo de protección continuo, también debemos nosotros solicitarle la intervención del Hospital Francisco Moscoso Pueyo, del Hospital Municipal de San José de las Matas, porque después de investigar las denuncias que se han hecho y que en algunas ocasiones algunos directores han desmentido, nosotros decimos que no, que no es cierto que se le entregue los equipos al personal, porque razón de esta es que tenemos solo en este hospital 15 enfermeras con el COVID positivo, que a las enfermeras se le incluyan en las diferentes comisiones donde se toman decisiones, porque somos las que sabemos que es necesario, cómo utilizarlo y si esto funciona. Yo recibo hasta 20 y 30 llamadas al día de todos los pueblos a nivel nacional con la problemática de que no tienen los insumos necesarios para trabajar y por eso es que se están contaminando. A nivel nacional tenemos 76 enfermeras y enfermeros con el COVID-19 y 110 enfermeras en aislamiento y es por la falta de material para poder trabajar. La alimentación de la enfermera en 24 horas no puede ser doguineito y un chin de paguete, porque los nutrientes necesarios para soportar las 24 horas no están llegando, por lo cual también la defensa le baja y la enfermera se enferma, porque la alimentación es muy precaria. Queremos saber cuál es la realidad que está enfrentando el moscoso cuello con relación a este virus, cuál es la realidad de las enfermeras. Ahora mismo no tenemos lo que es el protocolo establecido para manejo de pacientes positivos con el coronavirus, no se está aplicando el protocolo, no nos entrenaron cuando empezó la pandemia. No obstante, la mayor debilidad y por eso es que estamos saliendo más enfermeras positivas, en esta semana ya van cuatro enfermeras que han salido positivas, en total tenemos seis enfermeras nada más del área de emergencia positiva, ¿por qué? Porque estamos manejando todos los pacientes juntos en una misma unidad. Me explico, no hay un manejo de pacientes afuera, externos. Nosotros exigimos que se haga una unidad de triaje donde se recibe el paciente positivo y no tenga que entrar al área de polivalente. En el área de polivalente tenemos los pacientes que son de Claren, los pacientes que son de COVID, varios positivos y están todos mezclados. Y por eso es el gran incremento en enfermeras positivas.